Más, dale más, más, un poco más, un poco más, desde ahí, desde ahí te da. Tiene tanta tontería con el ruinito. No hay mucha tecnología que lo haría más fácil. ¡Ah, ya! Ahí me ha dado una panza. Me he puesto la rodera de allá. ¡Ah! ¡Ah! Es que, gracias a estos dos vuelos. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!